Con una cámara bioelectrográfica, Konstantin Korotkov fotografió a una persona en el instante de su muerte. La imagen fue tomada a través de una técnica avanzada de fotografía de Kirlian. Esta llegó a mostrar, en color azul, la fuerza vital de la persona, dejando el cuerpo poco a poco. Según Korotkov, el ombligo y la cabeza son las partes que primero pierden su fuerza vital, y las últimas, la zona de la ingle y el corazón. Pero, ¿quién es Konstantin Korotkov? Este hombre es profesor de física en la Universidad Técnica Estatal de San Petersburgo, en Rusia. Lleva 25 años estudiando la bioelectrografía computerizada, que consiste en un perfeccionamiento de la cámara Kirlian, y que permite fotografiar el aura humana. Las imágenes pasan a un ordenador, donde pueden ser vistas en tiempo real y procesadas por modernos programas informáticos que permiten un diagnóstico energético de las distintas partes del cuerpo. El equipo de investigación del Dr. Korotkov ha desarrollado una cámara que no solo fotografía los campos de energía, sino que es capaz de informar qué enfermedad tiene la persona a la que se fotografía. A principios del siglo XX, el científico ruso Alexander Gurbic, propuso la idea de que todo está regulado por un campo biológico. En un campo biológico hay campos electromagnéticos y gravitacionales, así como los campos de las moléculas y, en cierta medida, los campos de parámetros desconocidos. Así que el campo biológico de un ser vivo, también conocido como su aura o campo energético, es una estructura invisible capaz de crear un sistema único y unido. Funciona a nivel cuántico, así que nos puede informar sobre el campo cuántico de un ser humano, un animal o una planta y sus funciones biológicas. El nivel cuántico es muy sensible a la actividad física, emocional, mental y espiritual. Esta es la razón por la que la cámara GDV es sensible a diferentes niveles de funcionamiento de un organismo. La cámara crea un campo eléctrico de alta intensidad alrededor de la punta del dedo o una planta. El campo eléctrico produce un brillo de descarga de gas visible alrededor del objeto. Este científico ha podido comprobar con este aparato el efecto que tienen en nuestro campo bioenergético los alimentos, el agua y hasta los productos cosméticos. Insiste en que debemos beber agua de los manantiales y comida orgánica. Korotkov también habla de las mediciones hechas con la cámara en lugares supuestamente cargados de energía y de la influencia que tienen algunas personas en los campos bioenergéticos de otras. Esto apoya el experimento de Rupert Sheldrake, de la sensación de ser observado, puesto que el campo bioenergético de una persona se modifica cuando otra le dirige su atención, aunque ésta esté de espaldas y no sea consciente de ello. También los campos de un lugar se ven alterados cuando existe una concentración de personas. Korotkov es optimista con el futuro de este nuevo campo científico, del cual es pionero. En algunas escuelas de Rusia se les enseña a los niños a reconocer y utilizar la energía, ya no como una sospecha metafísica, sino como una realidad cuantificable. Una de las utilidades más grandes de este aparato es la capacidad de detectar enfermedades, como por ejemplo el cáncer. Se pueden ver los desequilibrios que padece un individuo y facilita su diagnóstico, ya que muestra la energía de los órganos del cuerpo que intervienen en ese desarreglo. También se puede utilizar para el diagnóstico y tratamiento de las condiciones físicas, emocionales, mentales y espirituales, y aplicarlo en medicina, psicología, terapia de sonido, la biofísica, la genética, la ciencia forense, la agricultura y la ecología entre otros. Y esto es sólo el principio. Hace muchos años, los diarios estadounidenses publicaron fotografías Kirlian de las plantas, donde una parte había sido cortada mostrando el efecto de la hoja fantasma, en la que un resplandor sustituía la parte de la hoja que faltaba. Varios investigadores llegaron a la conclusión de que las plantas en su interior contienen diferentes células que viven dentro de un mismo campo, formando un conjunto. Las plantas tienen su propia vida, reaccionan, se comunican e interactúan con su entorno y con toda la vida. Korotkov cuenta que durante un experimento midieron grupos de semillas cada seis horas durante la brotación, y al principio su resplandor era muy débil, pero luego, poco a poco, la luz comenzó a crecer más y más fuerte, así hasta que brotaron las semillas, donde el resplandor fue increíblemente brillante. Este duró hasta 12 horas, después se hizo más pequeño. El aparato fue capaz de medir la tremenda explosión de energía que generó la semilla cuando despertó a una nueva vida. La energía de las plantas es más intensa durante el día. También podían saber cuándo la planta iba a enfermar, porque su brillo era muy desigual, y cuando estaba enferma, su luminosidad incluso llegaba a desaparecer. En uno de los experimentos realizados por el profesor Korotkov y su equipo, se hicieron mediciones de las flutuaciones de las hojas de una planta situada en una habitación, donde un grupo de personas emitían diferentes tipos de emociones, y pudieron comprobar que las mediciones fueron diferentes para cada emoción. Cuando las intenciones hacia la planta fueron negativas, su campo de energía se vino abajo, y por el contrario, cuando fueron positivas, el campo de energía aumentó. Esto nos hace darnos cuenta del increíble poder que tenemos los seres humanos con nuestros sentimientos de amor, bondad, atención. Somos capaces de influir no solo en la energía de las plantas, sino en todo aquello que nos rodea, como el agua, los alimentos, otras personas, o incluso situaciones. La cámara puede detectar qué planta o qué flor es más positiva para una persona u otra. Se puede apreciar la interacción que existe entre el campo de energía de una planta y un ser humano, lo positivo o negativo de esta interacción, quién es el remitente y quién es el receptor de esta energía, y también si una planta necesita energía de un ser humano o viceversa. Con la cámara GDV también se puede medir en la persona el efecto de las drogas, el alcohol, la meditación, la exposición a campos electromagnéticos, los estados alterados de conciencia. Gracias a la observación del campo energético, la persona puede ver las zonas donde la energía está baja y a partir de ahí podrá cambiar su forma de pensar y sus hábitos, para evitar en el futuro un efecto negativo en el cuerpo físico. En Oriente se tiene la creencia que cuando una persona fallece, el alma tarda tres días en marcharse. Es posible que tengan razón, ya que, curiosamente, al utilizar esta máquina con personas fallecidas, se puede determinar de qué han fallecido. Puede verse que cuando una persona ha muerto de forma natural, la energía tarda 32 horas en desaparecer totalmente, 74 horas en el caso de una muerte violenta y llega incluso a una semana en el caso de suicidios. Esta máquina también es capaz de medir los campos de energía de la Tierra. Con unos sensores especiales se pueden medir las energías que provienen de diferentes lugares del planeta. En un futuro será posible medir los campos de energía de los lugares sagrados para ver cómo se interrelacionan con la vida humana. Y todo está basado en las ideas de los campos de energía y energías cuánticas. Todos los seres humanos formamos un mismo organismo, que es la humanidad. Y la humanidad, junto con las plantas y los animales, formamos un organismo de un ser vivo llamado Tierra. Muchos investigadores en diferentes países han llegado a la conclusión de que está surgiendo una nueva comprensión de la realidad. A pesar de que en su mayor parte la medicina aún ve la vida como estructuras sólidas, los estudios realizados a través de este aparato hacen percibir la realidad como una red de energías, una red de campos que se están moviendo, cambiantes y que abarcan todo lo que tenemos en nuestro mundo. Las energías abarcan todo, cuerpo, mente y espíritu. Todo lo que nos rodea es energía. No solo las plantas y los animales, también los minerales. Todo lo que existe tiene energía. Formamos parte de un maravilloso ser vivo llamado Tierra. Es por eso que podemos ver nuestro mundo de una forma diferente, enfocando todo lo que nos rodea desde el punto de vista de las energías. Esto nos abre un nuevo camino para que todos nosotros entendamos la realidad de la vida.